Bueno, estamos aquí en Alto Paraná, Ciudad del Este, la ciudad donde nace el sol, pero el día de hoy, por supuesto, Ocuro. Hace exactamente dos años comenzamos acá en Alto Paraná con las demandas de cambio de nombre. Sabemos que somos las primeras, pero las primeras que realmente, bueno, tenemos años de luchas. Los tres casos, tanto el de Camila, el de Francesca y el mío, se encuentran en el Tribunal de Apelaciones. Yo estoy construida como Veram y me siento muy conforme con lo que soy y lo que elegí ser, ¿verdad? Entonces, en muchos ámbitos de mi vida va a cambiar el tema del cambio de nombre. Y la propia Constitución de la República habla de la libre expresión de la personalidad, habla de la igualdad entre todas las personas. Estos dos preceptos constitucionales ya tendrían que ser de por sí suficientes. Lo que CODEUPI está haciendo es presentar un amicus relativo a la obligación que tienen los tribunales paraguayos de hacer el control de convencionalidad. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que los documentos de identidad de las personas trans deben corresponder a sus nombres sociales respectivos. Que sean nombradas, que se les llame con el nombre con las que ellas están reconociendo. Este cambio que nosotros queremos es por mí, por las que están, por las que no están y por las que vendrán, por supuesto, obviamente.